Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, porque así, frisky, fue que tú me bailaste a mí, moviéndote, twerking, de espaldas te vi, editing, alzory, sí, freaky, tú me puse a verte así. El récord se puso el encuentro entre tú y yo, olvidarse es correcto y el momento, vívetelo. Si a mí, mami, tú me permites fluir, verás que fácil, yo te llevo aleta así, nos queda casi, pa' que cierren esta aquí, ya estamos por mí, que es lo que hacemos aquí.